Mister Camarón de Ken Washington Trae a ti un eventazo con la banda La Matola Hoy se casó en Whitlacoche Con una raca famosa Si, tocando por dos horas puro éxito para gozar Que bonito se escucha la matola ya Este viernes 16 de agosto Enciéndete comanda la matola Es muy fácil pa' muchos juzgar sin preguntar Desde Nayelit, banda La Matola También, los de la dos Tamborazo banda La Zona Mix, DJ Alex Llegale Más info al 253-854-4342 Este viernes 16 de agosto Goza con La Matola En Mister Camarón 1819 West Micro Strait, Ken Washington No te lo puedes perder No te lo puedes perder